¿Yale, qué tal has escrito? Hola, hola, muy buenas tardes. Ya estamos aquí en cabina, transmitiendo en vivo. ¿Cómo están todos por allá? ¿Qué está Arturo? Saludos, señoras. Hola, ¿cómo están? Quédense con nosotros. Hoy no está nuestro querido admin. Le mandamos un saludote hasta... ¿Texas? ¿Está en Texas? Sí, en El Paso. Por allá. ¿Qué nos...? Pero lo vamos a poner en línea. Que nos traiga Paquita también, por favor. Para revenderla. Y bueno, hoy vamos a tener... Arturo nos va a hablar sobre el evento de Las Vegas que tuvo esta semana. Hola, chicos. Vamos a hablar también del evento de Nueva York. Y nuestro ratón Miguelito nos va a hablar del PISVIC Monoc. Va a estar muy, 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 muy bueno. Quédense con nosotros. ¿Va? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, hola. No están todos tus fans. El admin no está. Nos dejó. Se fue por Paca. ¿Dónde anda el calvo? Y Andrea... Andrea nos... Se sentía un poquito mal ayer. No va a poder venir hoy. ¿Cómo que no ven nada? Saludos a Puerto Vallarta. Sí, Andrea está sana y salva. Ya pues, o sea que no puede decir groserías, ¿no? Le dio chorro a Andrea. Le cayó mal la sopita de... Sopita seca. Sopita seca. Gracias, gracias, José. Mi amor. Mi amor. ¿Qué? No tiene volumen. ¿Por qué? ¿Por qué del mía, güey? ¿Por qué del mía, güey? ¿Por qué del mía? Aquí anda el rutón. Aquí está el rutón. ¿Quieres que le dieron? Saludos al buen ángel. Para más información, usted puede ingresar a www.granplan.com, a www.adomeg.com. o llame al 5133-420. Y bueno, hemos llegado al final de esta emisión. Pues mi querida Miguel Aguas, muchas gracias por la compañía. Muchísimas gracias, Jesús, y nos escuchamos en el próximo programa. Nos despedimos no sin antes recordarles que las personas no hacen los viajes. Son los viajes los que hacen a las personas. Hasta la próxima y viajando que se los vio. Bueno, amigos, el Face, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a tener boletos para la próxima semana que va a ser precisamente, bueno, más bien, sí, la próxima semana, el concurso de elegancia del Club Jaguar, donde vamos a estar transmitiendo en vivo. Vamos a estar transmitiendo desde allá. Pero vamos a tener boletos, un evento de 400 vehículos clásicos. Así es que, bueno, espero que algunos de ustedes puedan acompañarnos allá. Vamos a estar transmitiendo el admin, va a estar con nosotros allá transmitiendo también en vivo. Así es que, bueno, pues más adelante les vamos a dar las bases. El día de mañana es posible que tengamos aquí al organizador precisamente de este evento, del gran concurso internacional de elegancia. 32 años precisamente de llevarse ininterrumpidamente este evento, con los mejores vehículos clásicos de México. De hecho, hay cerca de mil, pues, inscripciones, pero tan solo se aceptan 400 vehículos. No hay cupo para más. Así es que, bueno, pues vamos a estar ahí, vamos a estar transmitiendo en vivo los mejores autos clásicos y también armadoras automotrices que están presentes. Bueno, pues arrancamos, señores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ah, bueno, pues ya estamos al aire en vivo desde la Ciudad de México para toda la República. Quédense con nosotros en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Y nos pueden escuchar en el 104.1 FM, 1500 DM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Pueden ver en vivo nuestra transmisión por Facebook. Y nos pueden seguir también en nuestras redes sociales en arrobaformulautofm, arrobaarturoriveramtv. O en nuestro Facebook como Fórmula Automotriz y Arturo Rivera, periodista en YouTube como Fórmula Automotriz. Y en nuestra página web www.formulautomotriz.com.mx. Nuestras redes sociales, Facebook, Cuarto de Milla. Bueno, pero esas que las del admin, que ya la tenemos al aire. Admin, ¿ya estás al aire? Así es, ya ando por favor. A ver, danos tus redes sociales, por favor. Ya ando desde la frontera. Nos encuentran en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram como Tobotico Cuarto de Milla. Ahí van a dar el Facebook. Facebook Live no voy a estar yo, pero aún así va a estar muy divertido. Oye, pues nos dicen que fuiste a cavar uno de los túneles estos nuevos que van a pasar a los indocumentados, ¿no? Que porque ya se va a poner más fuerte ahí el asunto para pasar y esto, ¿no? Más bien viene a ser la cadena humana que propuso ya Chávez en quien para decirle a Trump que no somos machos, pero somos muchos. Y ya le están también dando sus resorteras y todo para ya ponerse al tiro con los del otro lado, ¿no? Va a parecer como Palestina e Israel, que nosotros vamos con piedras y ellos salen con rifles, pero no importa. Los mexicanos nunca se echaron para atrás. Nada más te encargo antes de que te vengas unas paquitas de ropa, ¿no? Para el tianguis. Unos quesos, ¿no? También. Los quesos ya van, las pacas no leo porque esas ya ves que es un lío pasarlas, pero igual y llevo unos donaritos ahí y me traje unas plantitas que se cambia acá con los gringos. Ya ves que les gusta mucho todo esto de la herbolaria. Exacto, sí, bueno, es cuestión medicinal. Bueno, pues también está aquí en cabina el ratón. Ratón, ¿cómo estás? Bien, bien, Arturo. ¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Fin de semana de Fórmula 1. Estén pendientes porque está candente esto. Sí, vamos a ver precisamente cómo arranca la parrilla desde Bahrein. Un gran premio muy esperado porque, bueno, pues vamos a ver a partir de este momento de qué están hechos, ¿no? En unas temperaturas altísimas y creo que, bueno, pues ahí se va a definir quiénes van a ser los que se van a llevar este campeón. Los gallos para esta temporada. Sí, Carlos Rivera. Arturo, ¿cómo estás? Con dos eventos muy interesantes a los cuales pudimos asistir esta semana, uno de Seat y otro de Mercedes Benz. Perfecto, mi estimada Giseth. Hola, muy buenas tardes. Bien feliz de estar aquí con ustedes en este sabadito. Bueno, pues nosotros también bien felices de estar aquí platicando con ustedes. Y, bueno, pues no tenemos noticias tan buenas como sería el lanzamiento de autos, de productos. Fíjense que acaba de lanzar precisamente hace tan solo unos días la AMIS, que es la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. ¿Y qué te crees, mi admin? ¿Que el robo de vehículos? ¿Qué crees? ¿Va a la baja o al alza? A ver, tú dime. No, pues va a la baja, todo lo que nos prometieron, todo lo que nos... Claro, por supuesto, por supuesto. ¿Cómo crees que el gobierno nos va a fallar? Por favor, Arturo. Bueno, pues esto lo vamos a estar platicando ahorita que regresemos a un corte, porque el robo, así como lo tomamos nosotros aquí de broma, pero la verdad es que va a la alza muy complicado. Vamos a hacer un pequeño corte y continuamos aquí en Fórmula de Automotriz. Mario Cañas. ¿No está? No, no... Entra de vacaciones. Se fue de Pachanga. Gracias, Oscar. Oye, ese video que mandaron donde está el... quieren acertar al de la camioneta y el de la camioneta. Está muy bueno, ¿eh? Ya la gente está agarrando justicia por su propia mano, ¿no? Sí, pero muchos de los que tienen armas no creo que son legales, o sea, son del mercado negro y... Sí. Porque para que la cena tenga un arma para portar en todo, entonces... No, pero bueno, pero pues si legal o legal o que sea, pero detienes tu patrimonio, ¿no? Sí, bueno, pero... O sea, la verdad es que yo no sé ustedes qué opinan, que me están viendo en el Face, pero pues al ciudadano no se le permite portar un arma legalmente, porque es complicado, y por el otro lado, pues resulta que a la persona, al ladrón que agarran con un arma, pues si es de juguete, pues de todos modos es un sustituto que te metió. Sí. Por el otro lado, si es ya de veras, pues te puede matar y sale a los 15 días, así es que no pasa nada. Alegan defensa propia, entonces es complicado, la verdad es que es muy complicado, pero la delincuencia se ha incrementado, y precisamente por la corrupción, por la impunidad, porque ya las leyes cambiaron, por este nuevo sistema, vamos, este nuevo sistema que no debería de haber cambiado, el de injusticia, el de injusticia, sistema de justicia, en donde, bueno, pues si los delitos que consideren ellos que no son graves, pues obviamente, pues van para afuera, ¿no? Entonces ese es un gran lío, porque, pues el ciudadano es el más indefenso, es el que sigue indefenso. Sí, y también si llegan a quitarte el celular y le agarran al ladrón, en el Ministerio Público, con que te devuelva el celular, y tú te desistas de la denuncia, él queda libre. Sí, y muchas veces el mismo Ministerio Público es el que te orilla, te exhorta a que no hagas la denuncia. Sí, exacto. O sea, a mí me ha pasado que a mi papá lo han robado y va con los policías, oye, ¿sabes qué acaba de pasar? Esto no es que no pueda hacer nada. O sea, ¿cómo es que estamos, no? Pero, pues digo, por eso está tomando la ciudadanía, la justicia en sus propias manos, y es muy peligroso eso que está pasando. No, señores, el admin está ahí en la frontera, nos está trayendo unos quesos. El admin fue por unos quesos a Chihuahua, señores, déjenlo allá en paz, mañana llega. Con su hielerita. Pero vamos a tener una serie igual también de preguntas y respuestas, si quieren ustedes ir ahí viendo qué vehículo es el que fue lanzado recientemente. Vamos a hablar del salón precisamente también de Nueva York, un salón muy importante, ya se dieron a conocer algunos detalles más de algunos vehículos que llegan precisamente al mercado mexicano. Y, bueno, pues creo que buenos productos se lanzaron. También yo acabo de regresar de Las Vegas, un evento muy importante de General Motors, presentó una serie de modelos y de productos que van a llegar paulatinamente al mercado mexicano. Dentro de ellos, bueno, pues está la renovación de algunos productos. Algunos tienen embargo que no podemos comentarlos, otros ya podemos decirlos, pero creo que General Motors está dando un paso adelante muy importante con la marca Chevrolet. Es la marca de entrada, la marca que le da volumen y, bueno, pues es algo importante. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y, como siempre, les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales en arrobaformulautofm, arrobaarturoriveramtv, en nuestro Facebook como Fórmula Automotriz y Arturo Rivera Periodista, y en YouTube como Fórmula Automotriz. Bueno, les decía yo que, pues, las noticias no son tan halagadoras en este sentido, en el sentido del robo de vehículos. Amis acaba de dar precisamente las cifras de marzo de 2017. Y, bueno, miren, comentan, dice, estos 12 meses fueron robados 91,376 unidades aseguradas. Lo que representa, usted nada más imagínense que el mercado mexicano se compone de 1,500,000 vehículos y se robaron 96,376. O sea, se robaron casi 100,000. Ese 1,500,000 es la venta, ¿no? Es la venta anual de vehículos. Es la venta anual de vehículos nuevos. Pero tú cálculale que casi se robaron 100,000 unidades en un año. O sea, estamos hablando del 15%, ¿no? Más o menos. No, del 7, del 7, del 7, del 7, del 7.5%, más o menos. Dice, lo que representa un incremento del 22.7 comparado con el año anterior, o sea, con el año 2016, respecto al mismo periodo. O sea, estamos hablando del periodo de marzo a marzo, ¿no? Y dice que en promedio nacional cada hora son hurtados 10 automóviles asegurados. Esto estamos hablando, Admin, solamente de los robos de vehículos asegurados, no de los que no tenemos ya asegurados. Que pasa el tercer año y dice, esto ya para qué lo aseguro, es un cargo, es un gasto, es un X, y lo voy a asegurar nada más para daños a terceros, no contra robo, ¿no? Y resulta que también te lo roban. Luego dice, se recuperaron de esos 91,376, se recuperaron 32,751 vehículos, lo que significa un incremento del 15.5% respecto al mismo periodo. Del total de robos, 62% fueron con uso de violencia. O sea, nada más, fíjate. En los 12 meses del año anterior, la cifra fue de 58%, o sea, se incrementó ya 4 puntos. Pero bueno, ¿cuál estado de la república crees que es el más vandalizado en este sentido? Esa adivinanza, ¿eh? Porque son 32 estados, a ver, dime. Bueno, 31 y Instituto Federal. No, pero acuérdate que ya la... Ya se de México. Ya andaba por ahí siendo, transformándose en estado, ¿no? Sí, ya son alcaldes también, sí. Exactamente, ¿no? Pues la fuerza y con todo andamos nosotros. A ver, ¿cuál es el estado, a ver? Estado de México. Estado de México, efectivamente. Estado de México encabeza la lista de las entidades que presentan mayor número de hurtos con 26.401 vehículos asegurados. Pero pues cálculale que los no asegurados, pues otro tanto, otros 25, ¿no? Cálculale, por ahí 50.000. Es decir, 28.8 del total nacional. O sea, se lleva una cuarta, poco más de una cuarta parte de los robos de vehículos, tan solo el estado de México. Nosotros hablábamos con directivos, precisamente de AMIS, y nos decían que los robos, precisamente, serán en el estado de México, pero luego los coches aparecen en Iztapalapa, aparecen en la Gustavo Amadero, unos aparecen deshuesados, otros no aparecen, otros aparecen en unas partes. Y, bueno, pues resulta que, pues el estado de México, pues es el más castigado en ese sentido. Bueno, ¿cuál de los municipios crees que es el que tiene más robos? En Ecatepec. Ecateponc, precisamente. Bueno, pues en Ecatepec, Estado de México, los robos ascienden a 6.995, con un aumento del 14.1%. O sea, fíjate, es de veras de terror que en lugar de mandar un reporte mensual y que digan, señores, los robos van a la baja. Gracias a Dios, los robos van a la baja. El robo con violencia va a la baja. No, es al revés. O sea, yo no sé de veras qué es lo que hacen las autoridades, sabiendo que Ecatepec es uno de los municipios más castigados. El estado de México es el estado en donde más se roban vehículos. Bueno, pero no solamente más se roban vehículos. Robo a transente, feminicidios, extorsión, secuestros. Bueno, prácticamente todo. Yo no sé qué es lo que hacen las autoridades del estado de México. Pero es que también hay que reconocer que no es nada más la autoridad. Yo estaba viendo en la semana de noticias de Xebol, un camión lleno de abarrotes ahí en Catepec. Y la gente sale a saquearlo. O sea, mientras sigamos teniendo esa descomposición social. Claro, por supuesto. No va a haber superhéroes que puedan llegar a resolverlo. Porque, ¿sabes qué es lo más preocupante? Yo sigo algunas páginas de noticias en Facebook de Catepec. Y ya es común que salen a robar y lo publican en Facebook. Y, o sea, es parte de la sociedad. Ya, ¿cómo nos vamos a distinguir los buenos de los malos? Y estamos mezclados. Y la autoridad, pues, así que entre que es ineficiente y que es un problema también social, esto está dejando de que pueda. Totalmente ineficiente y corrupta, ¿no? Pero bueno, mira, en Catepec, Estado de México, los robos ascendieron a 6,995 casos con aumento del 14,1%. Le sigue en Guadalajara, bueno, en el estado de Jalisco, con 35.4, con crecimiento, con un crecimiento de 35.4, 6,475 unidades robadas. El tercer lugar lo ocupa Tlanepantla, Estado de México, con 3,147 unidades aseguradas robadas, lo que representa un incremento del 44%. Hay nada más. Hay nada más para que te eches ese trompo a la uña. Respecto al robo de hace un año, en estos municipios el índice de violencia fue de 62.4, 86.1% y 53.4 respectivamente. O sea, ya casi todos los vehículos ya ni siquiera se esperan a que te bajes y que, bueno, a ver si lo puedo echar a andar o a ver si llega una grúa por ahí y me lo remolco y me robo el coche. No, 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 ya llegan descaradamente con una pistola y, bueno, pues te atracan. Y por eso luego salen videos de ciudadanos que están arriba de su coche, llega un ladrón, quiere robar, y el ciudadano pues trae una pistola derecha o chueca o con permiso o sin permiso, lo que tú quieras, y balacea al ladrón. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que al rato se llevan al ciudadano que balació a este ladrón, que, pues, una rata menos, ¿no?, un ladrón menos, pero bueno, pues resulta que, pues, los derechos humanos de este pobre ladrón, los derechos humanos de no sé quién, y, bueno, pues el ladrón si te mata o si mata al conductor, pues no pasó nada, porque lo mató, se fue, se llevó el coche, se llevó el dinero, la cartera, el reloj, lo que sea, y no pasó nada. Y yo no sé qué es lo que va a suceder, yo no sé qué es lo que va a suceder porque, pues, el ciudadano no tiene derecho ni siquiera a defenderse. Así es, a pesar de que la Constitución contempla la legítima defensa y que ya en algunos estados... Bueno, legítima defensa que lo agarres a cachetadas, a ladrón, a pellizcos o algo, ¿no? Pero no, que no saques una pistola, porque, bueno, sacas una pistola y, bueno, te cae la... Es como cuando los... estamos hablando precisamente, hace algunos programas de los justicieros, estos famosos que, pues, resulta que se suben los ladrones al autobús, al camión, llega el justic... está el justiciero ahí dentro de los pasajeros, se echa dos o tres ladoncitos y, bueno, pues, resulta que, pues, en lugar de buscar a toda la banda de delincuentes que están atracando los camiones, pues, resulta que van sobre el... sobre el justiciero, ¿no? Así es, desafortunadamente este es nuestro país, pero, mira, no sé si esté bien o mal que lo diga, pero hay que perderle el miedo a defendernos en sus vidas contra la nuestra. Nosotros, como quiera que sea, somos los que mantenemos este país y creo yo que entre más casos haya así, algo se va a tener que hacer para poder flexibilizar esa parte de la legítima defensa. No digo que sea la solución tal cual, pero sí creo yo que es un gran inicio para que al menos nosotros los ciudadanos, pues, tengamos al menos una oportunidad, porque no es posible que a nosotros nos traiga el pisco, nos traiga el seguro social, nos traiga el municipio, nos traiga el estado, nos traiga el gobierno federal, y ni siquiera tenemos apoyo de ellos cuando ellos no nos están brindando. La principal... la principal misión del gobierno es cuidar a la gente. Es la protección. Es la principal, más allá de cualquier otra cosa. Y no lo están llevando a cabo, pues, al menos déjenos cuidarnos a nosotros mismos. Bueno, pues, mira, dice... Cabe resaltar que el mayor porcentaje de vehículos robados corresponde a vehículos particulares, o sea, el ciudadano normal que tiene un vehículo, ¿no? Luego, dice, seguido por automóviles pick-up, las camionetas, obviamente, que estas famosas Nissan Stakita, la Toyota Hilux, y todas las pick-ups que, obviamente, son utilizadas para trabajar, y donde también, pues, le quitan una fuente de trabajo a la persona que le quitan esta pick-up, ¿no? 18.5%. Este... equipo pesado, que, obviamente, también se roban, tú sabes, todo esto de los trascabos, los camiones de 3,5 toneladas para las construcciones... Los trailers que vienen en carretera. Entonces, bueno, todo 11.1%, y motocicletas van en incremento con el 8.5%, porque ya antes decías, bueno, pues, se robaron la... se robaron la scooter, se robaron la de 250 centímetros cúbicos, ¿no? La de pizzero. Pues, ahora resulta que se roban también las de los pizzeros, y, bueno, pues, estas motos de pizzero decías, bueno, pues, si no vale nada, ¿no? Para ti no vale nada, pero vale para las empresas que necesitan transportar sus productos, entonces... Y que muchos las desmantelan y venden las piezas, y el problema es que la gente está comprando esas piezas y se crea el mercado negro. Entonces, si nosotros dejamos de comprar robado, es una forma de parar un poco esto. Ay, bueno, muy complicado, y creo que, pues, no son cifras halagadoras, pero hay que darlas a conocer para que la gente tenga cuidado, tome sus precauciones, y, bueno, pues, entre más informados estemos, esto es información que sirve realmente, entre más informados estemos, creo que vamos a tener mucho más precauciones. Si ve algo sospechoso, repórtelo. Si ve lugares oscuros donde se tenga que detener, que hay un semáforo, pues, yo con la pena, pero mejor me paso el semáforo, porque, pues, evito ahí que llegue el ladrón y me asalte, ¿no? Los motocicletas que van dos personas ahí sospechosas, motocicletas sin placas, también hay que cuidarse de ese tipo de personas. Y estar al pendiente de lo que pasa alrededor del carro, porque muchas veces estamos con el celular y perdemos la noción de lo que pasa alrededor de nosotros. ¿Ya viste a mí? Y es cuando aprovecha la rata para llegarnos. No, y algo muy importante es que si usted ve que están cometiendo un asalto, si puede ayudar, no digo que exponga su vida, no digo que se... Te atropelle al ladrón. Si puede ayudar de una u otra forma, señores, hoy por el otro, mañana por uno mismo, si ellos están unidos, si hay delincuencia organizada, pues, también que haya ciudadanos organizados. Claro. Entre más casos se den de la gente defendiendo... Bueno, vamos a hacer un corte, mi admin. Vamos a hacer un corte. Bueno, hacemos un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz, síganos en Facebook en Cuarto de Milla. Sí, los rines también están a la alza, señores, y sí, hay muchos videos que donde llegan a los centros comerciales, se paran al lado del coche, quitan los rines y salen como si nada. Sí, eso está a la orden del día. Sí, salen como si nada, salen caminando. Sí, y desgraciadamente ahorita con la tecnología que la llave es el transponder, ya es muy difícil que llegue un ladrón y que robe un carro parado, o sea, lo más fácil para él es esperarte, te subes, te quita el... En el mejor de los casos te quita la unidad y te deja ahí, y en el peor te lleva con todo y unidad y quién sabe por dónde acabes. Sí, traten de no transportar cosas importantes en el vehículo. Está el truco de la segunda cartera, de tener una cartera, uno con 20 pesos, pues, ahí tener unos 200, 300 pesos en billetes de a 20, de a 50, para que el ladrón tampoco no vea que es Slade, ¿no? Sí, exacto. Algunas tarjetas ahí, por ahí, que no tengan su nombre, pero que sean, pues, una tarjeta del Starbucks, una tarjeta de ahí de algún hotel de estos a donde se fue a hospedar y abre con tarjeta, pues, que llene la cartera de tarjetas, y, bueno, pues, que sea más creíble, ¿no? Un reloj chafita por ahí de 200 pesitos que tenga por ahí y un celular alterno también, uno que ya no use. Un cacahuatito de esos. Ahí que lo tenga por ahí y cuando le digan, señor, el celular, la cartera, el reloj, o sea, aquí está todo, ¿no? Y tú tienes, obviamente, tu celular, tu cartera y tu reloj, bueno, pues, en otro lado, ¿no? Sí, así que un ratón Miguelito entreguen, señores, y no hay ningún problema. Y lo que les comentaba de estar con el celular en los altos y eso, la rata lo aprovecha mucho, señores. Háganme caso, estén al pendiente. Entonces, no vale la pena contestar un mensaje o estar haciendo transmisiones en vivo porque ya le pasó a varios periodistas que, inclusive, no me acuerdo si fue a Pedro Ferriz, que lo asaltaron. Lo asaltaron en un Porsche Panamea. Pero estaba transmitiendo en vivo. Estaba transmitiendo en vivo. Y el cuate, pues, transmitió su asalto. Entonces, imagínense hasta dónde está, hasta dónde puede llegar la rata. Entonces, tengan mucho cuidado. Sí, los ladrón no se tientan en el corazón. Sí. Y, bueno, están diciendo aquí también que qué opinamos del robo del huachicol. No, bueno, pues, estaban dando la cifra, una cifra de terror, una cifra de 10 mil tomas clandestinas. No una, no cinco, no veinte, no cincuenta, no, no quinientas tomas, que son muchísimas. Diez mil tomas clandestinas de los huachicoleros. Bueno, señores, podrían ser perdonados también. No podemos hablar de política porque no es nuestro tema, pero, bueno, pues, este, es un tema muy complicado lo de los huachicoleros. Sí, digo, y ya hay, hay tanto dinero ahí en juego que también el narco ya se está metiendo por ese lado. Hay mucho dinero y la verdad es que es muy cierto que darían trabajo a algunas personas, podrían tener trabajo, podrían tener, pues, muchas cuestiones buenas para la población, sobre todo educación. Pero, como dice el ratón, se gana mucho dinero, entonces la gente no va a dejar y agarrar un empleo de cinco mil pesos cuando puede ganar ochenta o cien mil, pues, lo que sea, ¿no? Bueno, ya estamos de regreso aquí en Fórmula Automotriz. Como siempre les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales en Formula Auto FM, arroba Arturo Rivera MTV, o en nuestro Facebook como Fórmula Automotriz de Arturo Rivera Periodista. ¿Cuáles son tus redes sociales, Admin? Facebook, YouTube, Twitter e Instagram como Tobotito Cuartemilla, ahí pueden encontrar mucha información. Perfecto. Oye, pues, también aquí nos mandaron un mensaje que opinamos del robo del huachicol, que también es algo importante y claro, por supuesto, pues, estaban dando la cifra de terror de diez mil tomas clandestinas, nada más imagínate. O sea, si tú te imaginas que hay cincuenta, cien, quinientas tomas clandestinas, dices, bueno, son muchísimas, ¿no? Pero hablar de diez mil, o sea, quiere decir que, bueno, pues, esta toma que sale no sé de dónde para surtir, este, pues, estos depósitos grandes de combustible, pues, toda está agujerada, ¿no? Parece que es obruller. Es un tema preocupante, ¿por qué? Porque uno, la gente lo compra creyendo que le está robando al gobierno, que le está quitando al gobierno un poco de lo mucho que el gobierno nos ha robado a nosotros. No, señores, al gobierno, lo que ya se llevaron, solamente la justicia puede hacer que lo devuelvan, lo demás ya se lo quedaron, ya nos robaron. Esto es realmente pegarnos a nosotros mismos, ¿por qué? Porque al final de cuentas la gente lo va a acabar pagando de una u otra manera. Uno, dos, se está volviendo una magia, estaba yo viendo noticias que, me parece que en Guanajuato, Norco, si Guanajuato o en qué estado, ya se están agarrando a balazos, ya se están matando, ya se está volviendo un problema como el narcotráfico por el control de las tomas del huachicol. Recordemos que cada que le damos dinero a gente que no es honesta, se vuelve un problema porque el dinero corrompe autoridades, corrompe policías, y se vuelve esto un caos y eso genera en otros delitos. Entonces, yo sé que la sociedad está muy lastimada, yo sé que el precio de la gasolina no es el mejor, pero señores, no entremos a comprar cosas robadas de ningún tipo, de ningún tipo, porque al final de cuentas nos estamos robando a nosotros mismos. Claro, por supuesto, bueno, pues es seguirle el juego a la corrupción, ¿no? Exactamente, a hacer las cosas mal, a hacer las cosas por donde no se debe, y bueno, mientras sigamos pensando de esa manera, este país no solo no va a cambiar, va a ir de mal empleo. Perfecto. Bueno, pues a ver, Carlos, tú estuviste en el lanzamiento de la TKFR, ¿no? Sí, Arturo, fíjate que tuvimos la oportunidad de tener un acercamiento con el nuevo TKFR que llega a México y ya se está vendiendo en las agencias. Mantiene la misma motorización que antes, un motor 1.4 TCI con 150 caballos de fuerza, acoplado a una transmisión DSG de 7 velocidades. Este vehículo promete un rendimiento de combustible de 19.2 kilómetros por litro. Muchísimo. Y bueno, lo único que trae son cambios estéticos, tanto por dentro como por fuera. Ya trae más tecnología en la pantalla de conectividad, trae un techo panorámico, start-stop, un cargador inalámbrico, cámara de reversa, pedales de aluminio, asientos deportivos. Y por fuera, pues cambia la fascia, hay un color más especial para esta versión. Y cambian los rines, son un poco más grandes. O sea, sí cambia mucho la estética del auto, sí se ve mucho más deportivo, más agresivo. Pero la motorización pues sigue siendo la misma, entonces está un poco elevado el precio, 478 mil pesos. Porque trae el equipamiento de la versión más equipada, que me parece que es la Excellence. Y nada más le integran algunas cosillas al EPR. Sí, bueno, pues ahora sí que el que quiera más equipo que lo pague, ¿no, Admin? Híjole, pero o sea, sigue sin entender tantos años que les costó llevar la marca EPR a un nivel en el que la gente lo asociaba con algo deportivo. Recordemos que EPR es Fórmula Racing. Exactamente, Fórmula Racing. Y los primeros EPR realmente eran vehículos que traían una motorización diferente, que eran vehículos más emocionantes. Y desde que sacaron el Ibiza, y te recuerdo que lo mencionaste ahí con la gente de CEA, que terminaron diciéndonos, bueno, no, es estilo EPR. O sea, ¿por qué quemar el nombre de EPR? Style. O sea, style, ¿no? Sí, que se peguen a EPR cuando realmente es un vehículo que transmita emociones diferentes, no nada más que se vea deportivo. Sí, deportividad, claro. Es un vehículo que vea deportivo y no corre más que la versión normal. Sí, bueno, también eso sí. Bueno, también otro bien todo. Llega Arona México, ya lo anunció CEA, llega este año, y viene como planes a futuro una camioneta que se llama Tarraco. Tarraco, sí, son las dos pequeñas, bueno, son la línea de camionetas SUVs que ahora está lanzando precisamente CEA. Correcto. Y bueno, llega Cupra, que Cupra es la total deportividad en CEA, aquí en México se maneja en El León, pero va a llegar a México y a todo el mundo como una marca independiente, va a estar dentro de las concesionarias de CEA, pero ya van a tener sus modelos Cupra, la marca CEA. Va a llegar a Teca Cupra, que ya es la que anunciaron, pero dentro de unos años, y pues se va a vender ahí El León y vamos a ver qué nuevos modelos van a sacar específicamente para esta marca, o si las mismas marcas, bueno, los modelos que ya tiene CEA, se van a anunciar en esta. Pues es lo mismo que hacen algunas marcas con vehículos preparados, ¿no? Como es el caso de Mercedes con AMG, como es el caso de BMW con su clase, con las versiones M, como es el caso de Audi con las versiones S, y creo que en el caso de Cupra, pues están tomando prácticamente los mismos cascarones, o las mismas plataformas, las mismas carrocerías para poder hacer todo el desarrollo. ¿Tú cómo ves esto, Almin? Que eso, más bien, cuando nos mencionaban una marca independiente, la mayoría de la gente creía que casi iba a llegar con otro diseño. Otro diseño, ¿no? Sí, van a estar dentro de las mismas agencias, de hecho. Exactamente. Sí, sí, a nivel mundial, como tú dices, lo lanzaron como marca, dicen, es una nueva marca, pero realmente, pues es quitarle la marca, el ASDC, el logo, ponerle ese nuevo logo que parece como de los Transformers, ¿no? Y este, y bueno, pues hacer cosas diferentes, a lo mejor una suspensión más rígida, ponerle otro tipo de motorizaciones turbo más eficientes, y otros... Porque no voy a hacer como F, bueno, que nada más paga cosas... Sí, no, ese que nada más sea que hay un facelift de algunas cositas, y dices, bueno, pues señores, aquí tengo otra versión, paguen más. Claro. ¿No? Y las versiones... Esperemos, esperemos que realmente sigan siendo vehículos emocionantes, porque el de un Cupra, yo lo reitero, es una belleza. Sí, no, te transmite una emoción. Sí. Y esperemos que esa emoción la puedan transmitir a sus demás vehículos. Sí, claro, bueno, por supuesto. Y hay que recordar que muchas veces lo más, lo más racing no es lo más equipado. Lo hemos platicado, lo hemos platicado con Jorge Sabiñón, y en los años 50, 60, 70, los vehículos racing eran los vehículos más rasurados, que tenían unas motorizaciones mucho más desarrolladas, pero pues prácticamente era para correr. Era eso, o sea, era un vehículo... Tenemos el ejemplo hace algunos años de Viper, que incluso no tenía ni siquiera vidrios eléctricos. No. En vez de vidrio traían plástico. Y ahora lo que hacen con los... Claro, y ahora lo que hacen, por ejemplo, en el caso de Mercedes-Benz, es retomar, y no solamente Mercedes-Benz, sino las marcas premium, y sobre todo los vehículos deportivos, tomar el aluminio, tomar fibra de carbono, tomar otro tipo de elementos interesantes con los que pueden también jugar, y obviamente bajarle el peso. Y bajarle el peso también significa, como tú dices, Sabiñón, que es el equipamiento, que no te hace falta para un vehículo racing, ¿no? Sí, de hecho, una de las comparaciones que hicimos entre Cupra y GTI es precisamente esa, ¿no? Cupra trae incendio por llave, GTI trae incendio por botón. Así es. Cupra trae asientos manuales, GTI trae asientos eléctricos. El GTI es como que el hermano presa de... Sí, pero realmente no le hacen falta, ¿no? Realmente no le hacen falta. No, no, para nada. No, y menos en un vehículo que, como tú dices, no es realmente corte deportivo. A mí lo que menos me importa es que tengo que empujarme... El confort, claro. Si, o sea, a ver, ¿tú qué prefieres? ¿Que jale más el coche o que de repente le apretes un botón y cambie el habitáculo a color amarillo, rojo, azul, verde? Dices, no, bueno... Si te quieras, pues te buscas un vehículo de ese estilo, ¿no? O sea, te vas a lo mejor por un Cadillac, por un BMW, por un Lincoln... Sí, digo, es otro tipo de cosas, pero volvemos a lo mismo. O sea, puedes hacer un vehículo totalmente deportivo sin ponerle tantas, tantas cosas, vamos, y tantos lujos, tantas amenidades y tener a lo mejor lo más elemental y ser un súper vehículo deportivo. Sí, y eso ya depende también mucho de qué mercado vayas dirigido, pero hoy en día creo que eso se ha perdido completamente y lo vemos precisamente con el FR, que te ponen cosas, le ponen rines más grandes y demás, y le ponen el tablero y ese rollo, pero el vehículo no corre más. Entonces habría que retomar la esencia de la palabra racing en los vehículos que se van a sacar al mercado. Exactamente. Bueno, Carlos, a ver, también tienes otro tema interesante. Sí, el evento de Mercedes-Benz. El evento de Mercedes-Benz, llamado AMG Experience 2018, un evento único con invitados muy reducidos, donde llevaron 12 autos de la gama AMG, desde la clase A hasta la clase GLE, camionetas, llevaron el GTR, que ahorita es el único aquí en México. Ya se vendieron 20, pero están en proceso de que llegan, ¿no? Bueno, pudimos correr en varias pruebas, toda la pista, hicimos drift con el GTR, hicimos slaloms con la clase A, con la clase C, y la verdad es que unos vehículos increíbles, Arturo. Como sabemos, AMG es la versión tope de gama de la deportividad en Mercedes-Benz. Hay ediciones especiales que también estuvieron ahí, los colores, cambia un poco la motorización, las llantas son más especiales, y de verdad, ningún Mercedes-Benz me dejó como insatisfecho, todos cumplen a la par el correr, ¿no? Que es al final su finalidad. Bueno, de por sí, los autos Mercedes-Benz, no me dejarán mentir el público que nos escucha y tú, admin, que los vehículos Mercedes-Benz, desde el, digamos, el no equipado, o el más austero, o el vehículo de entrada, pues es un súper vehículo, es un súper coche, y está muy bien calibrado, precisamente, para andar en ciudad, en carretera, en donde quieras, y con una suspensión perfectamente bien hecha para circuitos. Ahora, con las versiones AMG, bueno, pues obviamente esto sobrepasa, a lo mejor, la imaginación de lo que puede ser un vehículo deportivo, ¿no? Sí, hay que recordar que Mercedes-Benz siempre se ha caracterizado por tener vehículos, o con, anteriormente era, o con motores grandes, o con motores sobrealimentados, hasta que llegó a la clase A, que fue como que hay un negrito en el arroz, creo yo, la primer clase A, que era como un huevito, que no me iban a dar lata. Sí, como una pequeña minivan, ¿no? Sí, era como, como un Spark gordo, cuando daban lata de los cambios, porque aparte eran semiautomáticos, y en México no sabían manejar semiautomáticos, sabían que eran automáticos, entonces daban lata a las cajas, y esos coches, al igual que los de Smart, si no están sin coches, ok, admin, admin, nos agarra el corte, nos agarra el corte, danos tantito chance y regresamos, ¿no? Perfecto, vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Formula Automotives. Hola. Hola. ¿Qué es que? Bueno, esto es para allá que hayan los apretados. Falta el doctor, o sea, falta Giseth, y falta el ajedrote. Vale. Todo bien, entonces ya lo, todo va a ser así, pero ahorita. Sí, enlázate al Fernando, para cortarlo desde el día. No, no, es que era una mañana. ¿Te pico algo? Pues es que ya me dio dos temas, ya me dio temas para hoy, ¿Ahorita? Antes de ayer. Ya enlázalo. Desde como la semana pasada, ya me dio ese temario. Enlázalo, dos minutos. ¿De qué hora hablas? Del... Del cambre, señorita. Entonces va, entonces va primero a Fernando, luego aquí en el primer a Giseth, a... Sí. Después aquí en la Giseth, va a ratón. A Giseth y luego a Giseth. A ver qué preguntas tenemos ahí. Para que hable del mono, señores. qué preguntas tenemos ahí, señores. Vamos a hablar del mono en un rato. Para contestarle sus preguntas. Aquí habían dicho que estaría bueno que el ratón nos cantara en cada corte. Se cantará, señores, no estamos en la judicial, ¿no? A ver, aquí tengo una interesante. ¿Qué pensamos? ¿Qué es mejor? ¿Un auto con turbo o un auto con mayor cilindraje? No, un auto con turbo. Te rinde más el combustible y aún así te da mucho más velocidad. Tienes la potencia cuando la requieres, en el momento que la necesitas, y más sin embargo, si tú tienes un vehículo con un motor mucho más grande, siempre vas a consumir mucho más combustible y más peso para el auto. Y más peso para el auto, obviamente. Y acuérdense, señores, que ahorita lo que está de, lo que viene es combinar el motor eléctrico con un motor a gasolina y es más eficiente inclusive que un turbo. Hay una prueba, digo, ahora que vamos a hablar del mono, del BAC mono, que compite contra un McLaren P1, que es, trae V8 y un motor eléctrico y se dan un agarrón entre los dos coches ahí en Silverstone. Nos están preguntando mucho si vamos a hablar de las placas de Morelos. Mañana, señores, nos vamos a agarrar. Mañana, señores, así es que hagan sus apuestas, a ver quién va a ganar. Esos que andan crucificando a la gente que trae placas de Morelos, mañana les vamos a echar por ahí sus verdades, porque no todos traen placas para darse los impuestos. Es que algunos aquí dicen que quieren informativo. Ah, caray. Eso es, que vayan. O sea, de cómo hacerle, o qué pasó. Miren, señores, si lo van a sacar derecho, deben tener este... Todo en regla. Todo en regla y vivir allá o tener vivienda allá. Pero mañana, les tocamos bien el tema. Sí, claro. Para dejarlos picados ahorita. Es bueno que vayas a tenerlo. Ahora te voy a enseñar a cambiar un poco de... Pregunta, ¿por qué los autos con transmisión DSG se pedorrea si la transmisión no está conectada al escape? No, puede tener una fuga en el escape porque cuando tú desaceleras es cuando de repente precisamente sucede eso, cuando hay una fuga en el escape. Sí, yo creo que... Porque entre el aire, se mezcla el aire frío con el aire caliente, eso puede ser... Ese es el efecto. No tiene que ver nada la traslación. Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz. Como siempre les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales FórmulaAutoFM arroba FórmulaAutoFM arroba ArturoRiveraMTV o como en su Facebook como FórmulaAutomotriz y Arturo Rivera Periodista. Denle like ahí, síganos en el Facebook de Fórmula Automotriz en el de Cuarto de Milla. Ya no, señores, ya tiene muchos likes. Por favor, síganos acá. Es una copia del de Fórmula Automotriz, ese de Cuarto de Milla. Ya te cortamos, ¿verdad, mí? ¿Sigues al aire? Ah, no, perdón. Lo que estaba diciendo es que sigan mucho Cuarto de Milla, que sigan mucho ese Facebook de Cuarto de Milla que es el que obviamente nos está apoyando muchísimo como siempre dándote las gracias, mi admin. Pero la semana que entra voy a estar ahí a ver si está maliente. Efectivamente. No, puede ser que fíjate que sí, que en dos semanas yo les decía aquí a nuestros amigos que vamos a tener boletos para el gran concurso internacional de elegancia, 400 autos clásicos en exhibición. Vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo desde allá. Y bueno, pues prepárense porque vamos a tener boletos para que nos acompañen aquí los seguidores de Fórmula Automotriz y de Cuarto de Milla para que, bueno, pues ahí Giseth y Andrea y el Armi y el Ratón les den sus autógrafos que requieran. Pero bueno, fíjate que yo estuve en Las Vegas, rapidísimo les comparto, estuve en Las Vegas, Nevada hace tan solo unos días y Chevrolet lanzó pues que nos invitaron y que tuve que ir a representar al equipo, obviamente, ¿no? Bueno, pues fíjate que presentaron el Spark, el Cruz y el Malibú, el Chevrolet Cruz, digo, a mí me llamó mucho la atención porque es el vehículo pequeño, compacto que pues le da volumen también a General Motors y son vehículos muy, muy buenos. Estos modelos ya salen como modelo de 2019 y bueno, pues ya ofrecen un nuevo diseño, vamos a estar platicando más adelante de ello. Malibú también, bueno, pues como tú lo sabes es el sedán mediano que se tiene que meter de lleno a la pelea, digo, se tiene que meter de lleno a la pelea porque en ese segmento aunque no es tan grande sí está muy competido pues obviamente está está el Kia Optima, está Mazda 6, está Toyota Camry, está Honda Accord, bueno, hay una gran cantidad de rivales y creo que Malibú lo puede hacer muy bien con este nuevo rediseño. Pero bueno, pues ya tenemos en la línea nuestro colaborador, sí, perfecto, vamos a lo siguiente. ¿No? ¿No está? Sí. Ah, perfecto, mi estimado Fer, ¿cómo estás? Es que como no, no te escuchaba yo, perdón. Hola, aquí estamos, estimado Arturo, amigos del Fondo de la Automatriz, qué gusto, me vas a hablar. Perfecto, ¿y de qué nos vas a platicar este, Fer? Mi estimado Arturo, pues tienes que Facebook, nuestra red social favorita, para muchos, para el 99.6 mexicanos, pues es la penetración que tiene esta red social acá en nuestro país, de acuerdo a la sesión mexicana a internet. Pues fíjate que recientemente dio a conocer su último reporte de actualización, alrededor de cuántos usuarios fueron afectados, es decir, cuántos usuarios la empresa Cambridge analítica tomó su información, recordemos que esta empresa Cambridge analítica mandaba una especie de respuesta y si las personas caían, puede ser una respuesta o puede ser, por ejemplo, pues algunos gráficos que de pronto nos llaman la atención. ¿De rombo de datos o qué? ¿Cómo te verías de mujer o cómo te verías de hombre? ¿No? Mucha gente caía y realmente al acceder a esto, lo que hace es que estás accediendo a un tercero que tiene alguna especie de convenio con Facebook, el convenio de Cambridge analítica era en teoría para un ejercicio académico, divulgativo, pero realmente lo que se hace por esa Cambridge analítica fue tomar toda la información y utilizarla en Estados Unidos fueron 70 millones de usuarios afectados. Oye, Fer, pero ¿por qué dices que en Estados Unidos y aquí también se hizo un reportaje y se dice que también fue utilizada por un partido político, ¿es cierto? Es correcto. Lo que sabemos es que en el video que mostró el canal 4 que es un desinvestigación, el director de Cambridge analítica sale diciendo el mismo público que también ha operado en México. Lo que es cierto y en este contexto lo armo es justamente porque en México fueron afectados 789 mil usuarios Ah, nada más. siendo el 5º país más afectado por este tema del robo del robo como tal es simplemente el uso de la información de lo que ellos poseamos para que puedan enfrentarse, es decir, para que se puedan poner en una bolsa que posteriormente un anunciante va a querer. En este caso lo hicieron en Londres para el Brexit, en Estados Unidos para Donald Trump donde se hicieron hasta más de 4.500 campañas dirigidas a grupos específicos de personas, lo que en Estados Unidos se le conoce como clúster de personas. En México fueron 769 mil personas y no, dado el número que sí es importante que hizo el 5º país de acuerdo a Facebook y el último reporte, pues no nos queda duda que se pudo haber tratado de un ejercicio sociopolítico. Perfecto. Pues mi estimado Fer, ¿qué te parece si mañana platicamos de este tema y otros más? Órale pues, mañana nos escuchamos y entre tanto les mando un fuerte abrazo. Perfecto, muchas gracias. Mi estimado ratón, a ver, Arturo, platícanos. Esta semana, ahorita que estamos hablando de los coches deportivos y racing, se presentó el BAC Mono, el cual es un, prácticamente es un carro de Fórmula 1 para la ciudad. Si usted quiere, quiere este, su sueño ha sido siempre estar arriba de un Fórmula 1, ya lo puede hacer si le sobran 370 mil dólares. Este, es un carro que lo, lo, Pues aquí en México, déjame decirte que sí existe gente que compra ese tipo de vehículos. Sí, digo, aquí la, la ventaja es que es un carro que se hace a tu medida, tú no puedes llegar a la agencia y comprarlo, el carro, tú, tú vas a Londres, te llevan, llega, salen dos ingenieros en batita blanca con dos cintas métricas, te empiezan a medir todo el cuerpo y el carro lo hacen a tus especificaciones. Es un motor cuatro cilindros, naturalmente aspirado, el carro pesa solamente 580 kilos, hace de 0 a 100 en 2.8 segundos y la velocidad máxima es de 280 kilómetros por hora. ¿Y quién lo fabrica? ¿Dónde se hace? Es BIC, sí, en Inglaterra. En Inglaterra, sí. Es un vehículo. ¿Es algo así como el Ariel Atom? Es, es, es competencia del Atom, es para una sola persona, o sea, que si quieres llevar a tu chica y eso la tienes que mandar en el taxi en la parte de atrás y tus guarros igual tienen que traer un carro bastante potente porque es una bestia en las pistas. Hay un video donde se está dando un, quien vive con un P1 y el P1 en las rectas sí les sacaba pero en las curvas el mono por el, porque no pesa podía girar muchísimo después y más cerrado y al final de cuentas le dieron la torre al P1. ¿Cuál es la potencia? La potencia son 305 caballos de fuerza en un motor cuatro cilindros de 2.5 y torque de 308 newtons. O sea, tomando en cuenta que pesa media tonelada y por poner un ejemplo que la gente pudiera ubicar fácilmente es como si trajeras un Caribe de 600 caballos. Exactamente, de 600 y 700 caballos. Pero también habría que ver cómo se maneja porque... No, pero en la relación pesa potencia para que la gente pueda ubicar, Porque a lo mejor dicen, ah, es que 300 caballos es lo que trae un Cufra. Sí, pero este pesa 500. Sí, exacto, bueno, 500 kilos es... Por eso te digo, hay que ver cómo se maneja porque a mí se me hace un vehículo súper ligero. Este tipo de vehículos andan por arriba de los 800 kilos, la tonelada, precisamente para que le des estabilidad y ese peso que necesita el vehículo, ¿no? Sí, y la producción es de solamente 20 unidades al año, así que si usted quiere una, señores, mejor vayan haciendo fila. Perfecto, bueno, pues a ver, mi estimada Giselle. Ok, pues yo les voy a hablar un poquito acerca del modelo T. No sé si lo recuerden, el modelo T de Ford fue el primero... no lo recuerdo porque no nacía, nadie nacía. Bueno, pero conocemos del tema. Bueno, tal vez nuestro compañerito Jorge Sabiño lo recuerde. A lo mejor tiene por ahí uno guardado. Híjole. Ok, pues nuestro modelo T fue creado para masas, fue creado para la familia, para ir al trabajo, para reemplazar el carruaje. Este tenía aproximadamente 2,500 piezas. En la actualidad un carro tiene 15,000 piezas, 20,000 para que nos demos una idea de cuánto se ha avanzado. El precio era sumamente accesible, eran de 850 dólares y luego cuando se empezó a hacer esta producción en masa bajó a 240 dólares, o sea, como 35,000 pesos mexicanos quizá. Claro. Y accesible. Un paréntesis, recordamos la semana pasada que André hablaba de un vehículo que costaba 1,500 dólares y que mencionábamos que era únicamente para gente muy rica, entonces si lo bajaron a 200 y tantos dólares se costaba de lujo. Sí, claro, imagínate que ahora nos pasará eso. Y bueno, el consumo era súper, súper bueno. Tenía 20 caballos de fuerza, alcanzaba una velocidad de 65 kilómetros por hora. Esa, esa magnífica velocidad. Bueno, pero aquí vamos con todo esto cuánto hemos avanzado y cuáles son los carros que hoy en la actualidad podemos encontrar que son de bajo consumo, que son más accesibles a nosotros, el público en general. Y bueno, el reemplazo de este auto de Ford, el T, fue el famoso bochito, ¿no? Sí, el auto del pueblo, el Volkswagen, el sedán. Exacto, que llegó a la producción de 10 mil unidades al día y demás. Pues yo creo que, yo creo que hay, hay muchos vehículos que, vamos, se hicieron para las masas y se hicieron precisamente ya después de la Segunda Guerra Mundial que es donde no había gasolina, principalmente en Europa, ¿no? Y es cuando sale precisamente el pequeño, el pequeño mini, sale por ahí también el Chicochento, este pequeño vehículo italiano, sale el IZ también de BMW, sale el Volkswagen Sedan de la marca, de la marca Volkswagen y una gran cantidad de productos, el NSU de, de autounión, una gran cantidad de productos pequeños, compactos, eficientes, que no consumían gasolina, pero si lo veíamos del otro lado, del lado del otro lado del continente, del continente americano, hablamos específicamente en Estados Unidos, pues ganaron la guerra, hubo una bonanza impresionante, vehículos grandes, vehículos de ocho cilindros, los Cadillac, los Lincoln, los Chevrolet, este, bueno, pues todo ese tipo de vehículos que hasta la fecha pues son muy buscados ahora ya por los coleccionistas para modificarlos y que, bueno, pues veías las dos caras de la moneda, ¿no? Donde no había dinero, donde no había presupuesto, donde no había gasolina que estaban en la reconstrucción de Europa, eran vehículos pequeños, compactos, en el caso de Japón igual, ¿no? Vemos el pequeño, el pequeño Datsun, vemos los pequeños Toyotitas, los Suzuki's, que eran prácticamente motocicletas con una pequeña carrocería, con una pequeña carrocería de vehículo y vemos las dos caras de la moneda, ¿no? Donde estaba la bonanza, donde habían ganado la guerra y donde habían perdido la guerra, que tenían que ser mucho más eficientes con el combustible y ahora ves la diferencia, al paso de los años ves que la tecnología de los japoneses y de los alemanes en muchos casos ha sobrepasado incluso la tecnología de los americanos. Exacto, y aquí en México teníamos la ventaja de tener los dos autos, o sea, podías ver un Volkswagen y de repente ver un Chevrolet andando en la ciudad. Sí, ya después vino esta situación complicada en donde se prohibía la venta de los vehículos importados si no tenían una planta en México, entonces solamente las armadoras que tuvieron planta en México son las que se quedaron para poder surtir el mercado interno y fue donde le dieron en la torre al mercado porque tan solo se quedaron cinco marcas por Chrysler, General Motors, Nissan y Volkswagen y se acabó. Ah, bueno, y vehículos automotores mexicanos que eran precisamente los que fabricaban Rambler, ¿no? ¿Tú te acordarás de eso, no, Admin? Sí, de hecho hace poco rescatamos un Rambler de una casa de unas tías abuelas que tenía en el caso 70 mil kilómetros y ese motor, bueno, estuvo parado el vehículo 20 años, los que hasta abrir están que en la gasolina y ese motor yo recuerdo que me comentaban que era el abuelito de los motores por ejemplo de los Gips de los Cherokee de estas cuadradas de las Cherokee Sport que eran seis en línea era un motor muy pesado en ese entonces todo era completamente de, no era de aluminio era forjado, ¿no? ya después ya después fue se fue modificando los materiales y ahorita pues ya van de salir Sí, hay que recordar hay que recordar que Chrysler precisamente compra, compra la marca se queda con Jeep desaparece BAM o los modelos Rambler por hablar específicamente porque BAM era vehículos automotores mexicanos era la fábrica que se tenía aquí desaparece este Chrysler se queda con las marcas y solamente conserva Jeep y Jeep bueno pues es la joya de la corona porque creo que es de lo mejor que tiene la marca, ¿no? Bueno, por último vamos a darles a conocer precisamente cómo quedan las posiciones para este gran premio de Bahrein que se corre ya en algunas horas Sebastian Betel se queda en primer lugar Kimi Raikkonen en segundo Valtteri Bottas en tercero Luis Hamilton en cuarto Daniel Richardo en quinto Pierre Gasly en sexto Kevin Magnussen en séptimo Nico Hulkerberg en octavo Esteban Ocon en noveno así es que bueno pues así van a arrancar las posiciones Sergio Checo Pérez no lo veo aquí en la lista ahorita se los doy en el catorce en el catorce bueno, está en el catorce y bueno pues así arrancan una carrera complicada y vamos a ver ya mañana tendremos aquí los resultados bueno, Admin tienes algunas preguntas allá de tu público conocedor no, porque ahorita no estoy aquí en el catorce ah, tienes toda la razón ¿verdad? a ver, Andrea señores recuerden que el gran premio de Bahrein es bastante complicado por la temperatura sobre todo a la que corren es mañana en la mañana pero ellos están a unas temperaturas de 50 grados centígrados afuera del coche adentro son temperaturas de 60 grados 70 grados y bajan en promedio como 3 kilos nada más de lo que suba ah, bueno pues rápido les voy a dar a conocer entonces alguna información que tenemos aquí de la venta de autos fíjense que Nissan cerró el mes pasado el mes de marzo con 23.8% llegó casi a tener el 27% Nissan tiene el 23.8% Grupo Volkswagen 14.2% General Motors 13.0% Toyota ya se subió al cuarto lugar con 7.6% Kia se sube al quinto lugar con el 6.9% en tan solo casi tres años en México ya tiene el quinto lugar Kia 6.9% Honda tiene el 6.8% desplazó a FCA que ya bajó al sexto lugar séptimo con el 6.5% Ford baja también ya está en el octavo con el 5.4% y Hyundai bueno pues va creciendo Mazda se mantiene muy bien con el 3.9% así es que bueno pues cifras muy muy interesantes déjenme comentarles que precisamente pues estas cifras que nos presenta AMIA bueno pues es el último reporte del mes de marzo en donde dan a conocer cómo se comporta el mercado mexicano bueno mañana vamos a estar platicando precisamente de esto de cómo se comporta el mercado mexicano cuáles son las marcas que están creciendo pero déjenme decirle que una de las marcas que a mí me tiene sorprendido precisamente Suzuki más del 50% de crecimiento comparativamente con un mes de marzo 2018 con un mes de marzo 2017 bueno muchas más gracias a nuestros colaboradores a Mario Cañas al admin a Ricardo Guzmán a Jorge Sabiñón a Paco Montes a Fernando Licón a Carlos Rivera a Andrea Morfín a Arturo Ríos a Giseth Salazar en la producción Carlos Alberto Rivera a Andrea Morfín y Jorge Velásquez y en los controles nuestro ingeniero José Luis Trejo yo soy Arturo Rivera los espero el día de mañana en punto de las 2 de la tarde aquí en Fórmula Automotriz muchísimas gracias admin gracias nos enlazamos mañana bien pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy excelente programa nos vemos señores se acuerden mañana lo de las placas de Morelos se va a poner muy bueno mañana placas de Morelos señores hagan sus apuestas y también para el ganador de la Fórmula cuídense